Hoy comienzan a construir la casa, miren ahí están las máquinas, el señor ya arreglando todo y ya tengo aquí mi anuncio de que está vendida y yo ¡Ah! No puedo creer todo ya porque miren ya, ya está el hoyo, ya no hay marcha atrás entonces vamos a ver cómo, cómo nos va En el día número uno le hicieron el joyo a la casa, sí le mandé a hacer un basement porque aquí hay muchos tornados Y no vaya siendo que vaya llegando uno y salga yo volando con lo delgada que estoy En el mismo día se lo aventaron, yo pensé que iban a durar más pero no ese día, lo acabaron todito Segundo día de la construcción de la casa y miren todo lo que llevan en dos días, entonces yo creo que va a estar más pronto de lo que me imagino Y que les ayudo más rápido porque después les voy a ayudar nomás, espérense, espérense, dejen que haga más calor porque yo tengo frío Dice el señor que para la semana que viene ya queda, bueno casi, casi queda, faltan otras cosillas pero miren, no manchan y es el segundo día Qué nervios ¿Quiere que le ayude oiga o no? ¿Vos a trabajar? Bueno cuando quieran ya no voy a querer Me gustaría explicarles más detalladamente para qué son esas tablas pero no pregunté, yo creo que son las separaciones de los cuartos y de la sala Yo no sé, la cosa que eso fue lo que hicieron en el día dos Ok, día 4 de la construcción de la casa y miren todo lo que llevan, ¿verdad que sí Omar? ¿Sí? ¿Todo muy bien? ¿Está quedando todo muy bien? Todo muy bien Muy bien Muy bonito Muy bonito Llegó Omar, sí, llegó a ayudarme porque yo la verdad no sé ni qué están haciendo, yo no entiendo nada Y a lo más importante, ayudarme a escoger colores, diseños, bueno la casa ya está diseñada, ya no hay marcha atrás pero hay muchas cositas que siento que él me puede ayudar porque mi familia está igual que yo, no sabemos ni qué ponerle ni qué quitarle Diseñar una casa es tan difícil pero después les voy a hacer un video sobre eso nada más La cosa es que Omar sabe más que yo porque él hace cocinas y los baños de las casas entonces él más o menos ha visto cómo las construyen Para hacer el día 4 yo siento que van rapidísimo, imagínense cuando tengan un mes o dos ¡Ay no, qué emoción! Vamos a ver cómo se ve desde abajo Tu turno, cuidado Omar, cuidado, con cuidado Ahí está, ahora sí Carla, ¿estaremos en problemas para hacer esto? No, 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 no nos van a decir nada porque no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada ¿Dónde ponemos la tele? ¿Dónde la TV que crees que va a estar? So, yo digo que ponemos tus cauchas aquí ¿Que aquí la sala? ¿Ok? Y tu TV por ahí ¿La televisión por allá? Y si estás aquí, es que... ¡Ah! Es que es cuando vas a ir al lado delante Ok, eso es para ir para allá afuera ¡Mmm! 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 Yo digo que la televisión de aquel lado y los señores de este lado ¿La TV es over there? No. ¿TV? ¿There? ¿TV? ¿There? 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 Yo digo Vamos Omar, tú puedes Yo sé que tú puedes Yo no voy a hacer eso Alright ¿Ayuda? Ayuda por favor Ayuda ¡Oh, no! ¡Lo hicimos! ¿Estás bien? ¡Mi corazón! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Ya tomé la foto, Mar!